Mi patrimonio querido, de mi alma den es orgullo, mis corazones celestes que luchan a muerte por su escudo. Mi patrimonio guerrero, mis alma denenses, valientes, sangre celeste que lucha por tu afición y por su gente. Donde el mercurio y sus minas son patrimonio del mundo. Desde 2012 se juega, se siente y se vive el fútbol, con la garra, la fuerza y valor, que siempre derrochan los nuestros, con el coraje, la entrega y honor que demuestran en los terrenos de juego. Vamos campeones, siempre a ganar, que arda el escudo en el pecho. Vamos patrimonio, es hora de dar hasta la última gota de aliento. Mi patrimonio guerrero, mis alma denenses, valientes, sangre celeste que lucha por tu afición y por su gente. Ole y ole, canta el morgoncillo, ole y ole por su campeón. Ole y ole, vamos patrimonio, que siempre a tu lado está tu afición. Mi patrimonio querido, de mi alma denes, orgullo, mis corazones celestes que luchan a muerte por su escudo. Mi patrimonio guerrero, mis alma denenses, valientes, sangre celeste que lucha por tu afición y por su gente. Sangre celeste que lucha por tu afición, patrimonio al madre y por su gente.